La palabra cruzazuliar se ha vuelto a poner de moda. Luego de la derrota del Cruz Azul contra los Pumas de la UNAM, este domingo pasado, el término cruzazuliar volvió a surgir en redes sociales. Incluso la Academia Mexicana de la Lengua retomó el significado de este verbo incorporado al Observatorio de Palabras de la Real Academia Española RAE, de en el pasado octubre. En redes sociales, la Real Academia recordó qué significa esta palabra, que el día domingo inundó internet tras el partido de fútbol. ¿Qué significa cruzazuliar? La Academia Mexicana de la Lengua explica que dicho verbo hace referencia a la acción de perder un partido luego de tener la victoria prácticamente asegurada. El verbo cruzazuliar es un neologismo del Español de México que alude a la acción de perder un partido luego de tener la victoria prácticamente asegurada. Tal ha sido el impacto de esta voz en nuestro país que actualmente se utiliza en ámbitos ajenos al deportivo. Y así es. Por su parte, la RAE establece que cruzazuliar es un verbo derivado del periodismo deportivo mexicano que alude a una situación determinada por ser algo que frecuentemente sucede al equipo cruzazul. La RAE incluyó el año pasado la palabra cruzazuliar a su observatorio de palabras, aunque también especificó que no se tiene contemplado agregarlo al diccionario. El observatorio de palabras ofrece información sobre palabras, acepciones y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas, neologismos, recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Cruzazuliar surgió en el 2013, justo en la final del clausura 2013 de la Liga MX, donde el equipo tuvo la victoria asegurada, pero terminaron empatando para luego perder en penales contra el odiado equipo de la América.